Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a explicar lo que es una lista, me voy a parar. Entonces va a llamar días de alta humedad. Va a registrar en una lista las humedades de cada día y va a hacer la media. ¿Y cuántos días tiene alta humedad? ¿Vale? Bueno, una lista, voy a llamarle lista, es que no quiero ponerlo tan largo. L, humedades, L, humedades, igual a, abre corchete, cierra corchete. Esa es una lista vacía, ¿vale? Él ya sabe que es una lista. Ahora, días A, de alta humedad, igual a cero. Y ahora voy a pedir, para 7 días, for día, in range, 1, 8, del 1 a domingo, 2 puntos. Y ahora tú fíjate que él sabe automáticamente, si yo le doy aquí, él ya sabe que lo que viene es lo que hay dentro del bucle. Me tabula. Si no, le tengo que dar la tecla tabulado, que está a la izquierda de la Q. ¿Vale? Porque si no, no ejecuta nada. Tiene que estar aquí. Humedad, igual a, flow up, input. ¡Uf! Me decíamos hacerlo bien, ya que estamos. Input, introduce, humedad, llave, día. Entonces te voy a poner, introduce, humedad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora, esto es nuevo. Lista de humedades, punto, apen. Apen significa añadir, humedad. Y ahora, si la humedad que he introducido es mayor que, vamos a poner 70. Entonces, y esto, si le doy a intro, me pone el tabulado ya. Porque lo que, lo que se tiene que ejecutar, si la condición es verdadera, tiene que estar tabulado. Tiene que estar para adentro. Días, alta humedad, igual a días de alta humedad más 1. ¿Vale? Antes de seguir, voy a poner print, lista de humedades. Para que tú veas lo que es la lista de humedades antes de hacer la media, o cualquier otra cosa. Pone. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Vale? Como son float, te pone un decimal, pero vamos, que da igual. Esa es una lista. Separado por coma con corchete. Y ahora es cuando lo vas a flipar. Porque para ser la media, solo tengo que poner suma de lista de humedades, y ya no hace falta poner un bucle ni un acumulado. Él solo coge los números y los suma. Y luego otra propiedad, que es el length, que significa longitud de humedades, que te da 7. Pero tiene la suma de todos los elementos. L, humedades. Tiene la suma de todos los elementos. Y el tamaño, pues ya tiene la media. ¿Eh? Y si la lista es de 6. Y aquí podría poner n, podría aumentarlo. Sí, podría poner 7. ¿Y por qué? Yo he puesto aquí 8. Es lógico decir, pues pone 7. Claro, porque en este programa no va a cambiar. Imagínate que haga uno que lo quiere calcular con cualquier número que tú metas. ¿Cuántas unidades vas a meter? 12. Pero ya tendré que cambiar. Y ya no me valdría el 7. Pero eso es un nivel por encima. Entonces ya no tenemos que usar acumulado ni nada. Entonces pues pone aquí, print, F, promedio, dos puntos, media. Y luego, print, 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 F, días muy húmedos. Dos puntos. Abro llave, y aquí lo hay que poner, ¿cómo le llamo a la variable? Días de alta humedad. Ya está. Entonces, por ejemplo, si la humedad 1 es 20, 25, 30, llega a nube, 80, 90, baja otra vez, y el fin de semana es muy bueno, no hay humedad, pues lo tiene. Promedio de humedad 45, y ha habido dos días muy húmedos, el jueves y el viernes. ¡Poste de alta humedad! La humedad 49, la humedad 45А, ¡Poste de alta humedad! Gracias.